Empresas y organizaciones comprometidas con el medio ambiente presentaron un webinar sobre la economía circular como herramienta de sostenibilidad, donde destacan la importancia de esta nueva práctica. Tenemos una economía lineal de consumo, consumimos, producimos, extraemos, producimos, consumimos y tiramos, botamos a la basura todos los recursos que ya costó procesarlos y entonces tenemos como resultado un montón de problemas, tanto medioambientales como de tipo social y económico. Según este estudio del Global Resource Outlook de las Naciones Unidas, el uso de recursos se ha triplicado desde 1970 a 92.8 gigatoneladas. Estos causan el 90% global de la biodiversidad y el agua y más de la mitad de los impactos del cambio climático global. Por ejemplo, algo alarmante también de que, según los científicos, estamos ante la sexta extinción masiva de especies. Digo la sexta porque la última fue quizá con los dinosaurios, pero esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora estamos acelerando más ese efecto. Ronald Fonseca, director ejecutivo de Producción Más Limpia, afirma que para que la economía circular pueda desarrollarse, se debe aplicar una transición energética a renovables y una transición social. También el uso eficiente y sostenible de los recursos puede reducir la extracción en un 25%, mitigando los impactos negativos e impulsando una economía en un 8% en el 2060. De esto trata también la economía circular de hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos, de dejar de extraer y, como van a ver más adelante, hacer la implementación de esta metodología. Primero, debemos hacer una transición energética. Este, por ejemplo, es un estudio del Carbon Tracker, donde habla de que por el 2050 se van a ver enfrentados los combustibles fósiles con las energías renovables. Entonces hay que ver que la transición para esto de economía circular es apoyada también por una transición energética. Debe haber también una transición social. Se habla de que existen incluso refugiados del cambio climático. O sea, vamos a tener refugiados climáticos pronto por todas las cosas que estamos haciendo. También la colaboración que se debe hacer entre todas las partes de la cadena de valor de la producción con los grupos de interés que tenemos en nuestras zonas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.